Aquí nuevas reglas, no pueden entrar a la pensión de 8 de la noche a 8 de la mañana, he dicho. El sueño es un lujo que no todos nos podemos dar en esta casa. Yo creo que Camacho mató a Azucena. Fue un accidente. Llamemos a la policía. ¿A la policía? Tengo un esguince grado 3 y tengo que estar en completo reposo durante dos semanas. ¿Tan rápido este culo de Agatha? Sí, me invitó a que me largaran. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.